¿Cuál es el plan? ¿Alguien dentro? No estoy seguro, señor. Rogers se ha adelantado para buscar una ruta. Bien, vamos hacia la posición de Rogers. Cuando dé la se... ¡Franco tirador, cuerpo a tierra! ¡Maldita sea, ya saben que estamos aquí! ¡Avancen hasta el molino y ataquen! ¡Maldita sea, no tengo atención! ¡Soldado Sharp! Si tiene miedo en un triste francotirador, puse una granada de humo y vaya a una cobertura. ¡Sí! Porque nosotros no le tenemos miedo para nada. ¡Señor! ¡Vienen dos más desde el molino! ¡Parecen asustados! ¡No! ¡Maldita sea, pobre, que choc! Aria despejada, sargento. Parece que no hay más. ¡Soldado Sharp! ¡Hay una patrulla en el otro extremo! Sharp, coja el rifle del francotirador y empérgese de la patrulla. Puesto uno. Responda por favor. Puesto uno. ¿Están ahí? Puesto uno. Responda por favor. Formen. ¡Nos vamos! ¿Qué está pasando ahí? Un aburrimiento de conversación. Esto debería intimidarlos un poco. Por todo lo que hemos visto, supongo que han pensado que alguien pudiera infiltrarse desde esta dirección. Eso implica que podría haber más por delante esperándonos. ¿Vamos? ¿Taylor Cochard? La cabeza agachada. Hay un franco mirador en la ventana del noroeste. Esos malditos suelen ir en parejas, pero no veo al otro. ¿Mantenga todo despejado? Bien, vamos. Tengo. ¡Me han dado! ¡Me han dado afuera! ¡Cómeto esto! ¡Otro más o menos! Con tanto daño por las bombas parece que solo podemos ir por la calle principal. Vamos. No, espere un momento. Hay dos más en la ventana del noroeste. Seguramente están ahí para atraernos y que un francotirador pueda acabar con nosotros. Parece que alguien ha aprendido algo después de Stalingrado. Eso parece. Sharp, nosotros nos encargaremos. Usted busque y acabe con el francotirador. ¡Muévanse! Cuerpo a tierra. Convoy alemán. Deben de ir al centro de suministros. Eh, ¿qué hacemos, sargento? ¿Avisarles y pedirles indicaciones? Nos seguiremos. Si atajamos por este café es posible que podamos llegar hasta esa calle. Soldado Davis, cierre esa puerta. No queremos que nadie nos siga. Madre de Dios. Buen trabajo, sargento. Busque protección. Póngase a cubierto. Son listos estos llavos. Tienen esta puta bien cubierta. Señor, la infantería del cowboy se dirige hacia nosotros. Parece que hemos despertado. Vamos, hermanos. Vamos, hermanos. Y no te levantes. Baylor, abra esa puerta. Me han dado. Me han dado. Parece que hemos perdido de vista al cowboy. Ahora estamos cerca del frente, así que el centro de suministros no puede estar lejos. Vamos, la guerra no se va a terminar sola. ¡Venga! ¿A dónde cree usted que irán? Buena pregunta. Espere aquí, voy a comprobarlo. Que nadie dispare hasta que dé la orden. Todo debe ir a la perfección. Si no es así, tendremos a la mitad del ejército alemán detrás. Baylor intenta decir algo. Mierda, pasa algo con los detonadores. Sharp, espabile. Va a tener que acertar a los explosivos con el fusil de francotirador para que explote. Bien. Correcto, eso es. Cooper, atento a los refuerzos enemigos. Soldados ARP, cúbranos. ¡Menudo tirador esta, eh! Viene infantería por delante, señor. Uno menos de que preocuparnos. ¡Aquí está bueno! ¡Merda un beso! ¡Sobre un Würsturm! ¡Buen disparo! Señor, nos hemos hecho con una caja de Panzers Rex Buen trabajo por una vez, Taylor Úsenlos para acabar con los tanques Sarp, usted también No se preocupe por los que están en reparación Solo a los activos Sí, señor, venga, Sarp ¡A cubierto! ¡Toma esto! ¡Viene el banco! ¡Chicos, alerta! Esto aún no se ha terminado ¡Refuertes enemigos! ¡Vienen por el Muro del Este! Señor, tenemos una compañía Entrando en el edificio por el Muro Este Vienen más desde el exterior, señor ¡Sureste! ¡Chay! ¡Fíjame, ayúdenme! ¡Ideco! 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 ¡Cuidado! ¿De dónde diablos ha salido ese Panzers Rex? Señor, infantería antitanque enemiga en el callejón del sureste Soldado Sarp, vaya al piso superior y en caixa del jergi del Panzers Rex ¡Ideco! 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 Parece que es el último Chicos, creo que hemos hecho suficiente daño por hoy Dejemos algo para los Yankees ¡Vámonos! Parece que es el último Llegan aliados, señor Parece la cuarta división Que alguien llame y les diga que no se han dado ninguna prisa Sí, y díganles que les hemos hecho el trabajo suficientemente No pensé que fuéramos a salir de aquí Creo que tenemos que darle las gracias de eso ¡Hazad! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.